Iniciamos con el desarrollo de toda la información en Oriente Noticias. Esta es nuestra imagen del día, la cual corresponde a este video que ustedes pueden observar y que fue grabado por una cámara de seguridad. Aquí se observa como un presunto delincuente intenta forzar la cerradura de un local comercial. El hombre intentó por varios minutos tratar de abrir las cerraduras, pero al final no pudo lograr su cometido. El hecho sucedió en el barrio La Joya. Las autoridades fueron alertadas sobre la situación y se reforzó la seguridad por parte de la policía para evitar que hayan más intentos de hurto como este en este importante sector residencial de la capital del departamento de Santander. Imagen del día en Oriente Noticias.